¡Pepi, no vale humildez! Ya están agarrando, vale, ya se están tirando, humildes, los vigilantes de mi casa, pepinos, humildes, mis vigilantes, humildes, humildes. Colores espectaculares de concurso, no se puede apreciar en el móvil, pero esto es un color dorado, dorado, exquisito, exquisito, ¿vale humildes? ¡Esto es malísimo! ¡Limón! ¡Limón! Este es mi tiburón, caramelo, el más grande de todos, mi caramelo. Aquí tenemos la más agresiva, la casimira, tenemos aquí a mi casimira, pepinamente. Mira qué ojos tiene, ¿vale humildes? Estos ojos se les quedan, ¿vale? El padre es de ojos azules y casi todos me han salido con ojos azules, ¿vale humildes? Pepina la casimira, ¿vale? ¡Casimira! 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 ¡Shiva! Tenemos aquí a las dos hermanas pepinas, ¿vale humildes?